Se derrumbó, se derrumbó completamente la cumbre patito de Joe Biden convocada llamada cumbre de las Américas. Andrés Manuel López Obrador le ha dado la estocada final. Lo cierto es que los países del Caribe y buena parte de los países latinoamericanos no acudirán. El presidente mexicano López Obrador ha dicho que las exclusiones no tienen sentido si es una cumbre de las Américas. La Casa Blanca estaba respondiendo porque ve que se hace agua la cumbre del lucimiento de Biden, que las invitaciones todavía no han sido enviadas, o sea que habría que esperar. Lo cierto es que pues finalmente esto ya se vino totalmente abajo. Ken Salazar, el embajador estadounidense, corrió a Palacio Nacional a hablar con el presidente López Obrador, una vez que él anunciara que si no van todos, no va a él. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos. Sin guacamole, muchas gracias que ven estos videos. Bueno, ya que en Salazar no sale de Palacio Nacional, a cada rato el embajador tiene que ir a tratar de apagar fuegos y convencer. No, mire presidente, aquí y allá. Lo cierto es que en la gira de Ebrard se habló precisamente, se detalló el asunto de la cumbre de las Américas en la visita que Ebrard le hizo a Antony Blinken a los Estados Unidos. Hubo una llamada de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden hace unos días. También se habló de este tema de la integración en las Américas y en la gira del presidente López Obrador por varios países de América Latina, incluida Cuba. También se habló de la necesidad de no excluir a nadie de América. De la discusión continental, independientemente de las posiciones que haya, los Estados Unidos no entiende verdaderamente, no le interesan. El anuncio de hoy de AMLO, lo que ahorita veremos en video, ya estaba respaldado por lo que dijo hace una semana, el pasado 2 de mayo, él le pidió a Estados Unidos no excluir a Cuba de la novena cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio. Es en un mes, entonces, pues no tiene sentido. El jefe de Estado mexicano en la conversación telefónica le recalcó la necesidad de que las medidas coercitivas contra Cuba cesen y se impulsan con toda estrategia. Dijo que le planteó al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países del continente, ya tiene que cambiar la política en América. Entonces, ya no puede existir la política de hace dos siglos. AMLO se lo dijo directamente por teléfono. La respuesta a AMLO, después de que dio a conocer aquel 2 de mayo que le había hecho este planteamiento a el presidente Biden, llegó a través de un segundón del Departamento de Estado. Le mandaron a el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, a decir que Cuba, Nicaragua y Venezuela estaban fuera de la cumbre de las Américas. En un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia y los países, Cuba, Nicaragua y el régimen de Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia, declaró Nichols en una entrevista a la cadena NTN 24. Entonces, le preguntaron si Washington invitaría al gobierno cubano y respondió ese subsecretario que no, es una decisión del presidente Biden, pero yo creo que ha sido bien claro que los países que por sus acciones no respeten la democracia no van a recibir invitaciones, fue lo que dijo este funcionario en esta entrevista con NTN 24. El caso está que, pues muy valientes dijeron no. Ya hay una amplia, un amplio consenso en América Latina de que esta cumbre no iba a dar. Bueno, por lo menos va a ser, si otra de las reuniones patitos en las que ¿Quién va a ir? Pues va Duque, seguramente va Bolsonaro, va el paraguayo Mario Abdo, esos tres están súper contadísimos. Desde luego va a ir Guillermo Lazo del Ecuador. Son perfiles de ultraderecha que le van a hacer el juego ahí junto con algunos países centroamericanos a Biden, pero son simplemente, son siempre los mismos los que le hacen el juego a Almagro, etcétera. Pero de ahí en fuera, pues unir, unir a América, pues de dónde, ¿no? Entonces Venezuela ya rechazó su exclusión de las cumbres de las Américas. Aquí vemos una conferencia de prensa que precisamente dieron el 5 de mayo pasado. Los cancilleres de Bolivia y de Venezuela. Esta fue una conferencia en La Paz. Allá, ojo con esto, pues Bolivia también se alineó a que, pues evitar que se exigna algún país de su participación en la cumbre que es de todas las Américas. Entonces, decía que era anacrónico pensar en la posibilidad de celebrar una cumbre de las Américas donde se excluya la participación de algunos miembros, fue lo que dijo Rogelio Maita, el canciller boliviano. Entonces, pues ya no va Bolivia, no va Venezuela, no va Nicaragua, no va Cuba. Todavía no sabemos si iría Bukele, probablemente si iría Bukele, no lo sabemos, todavía habría que ver. Pero bueno, finalmente Bolivia tampoco se alineó a esto. Y AMLO ya está diciendo este 10 de mayo que él pues no iría. O sea, la verdad es que si no van todos, pues no tiene sentido ir. Prácticamente, pues sería ir a hacerle el caldo gordo, como se dice, a el presidente Biden, que busca un lucimiento. Entonces, todavía no se resuelve sobre la participación en la cumbre de Los Ángeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos. Entonces, estamos por resolver sobre este asunto. Llevamos muy buena relación con el gobierno presidente Biden y queremos que se invite a todos. Esa es la postura de México. ¿Hay posibilidades de que usted no vaya a la cumbre de las Américas si es que se le niega la participación a los países como Cuba? Bueno, no vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura, pero sí estamos convenciendo, persuadiendo de que debemos unirnos todos. En cumbres pasadas se ha invitado a todos, no tiene ahora por qué ser distinto, al contrario. Yo sé, estoy consciente de que hay grupos políticos en Estados Unidos que apuestan a la confrontación, que quisieran tener de rehenes a los pueblos de América Latina y del Caribe. ¿Cómo es el caso del bloqueo a Cuba? Bueno, una postura bastante digna, bastante interesante, que desde luego no solo México y Bolivia tienen. También el CARICOM dijo que no van. O sea, los países de América, los países del Caribe, tampoco van. El embajador de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, en Estados Unidos, reveló que los países de la Comunidad del Caribe, el CARICOM, considerarían ausentarse de la llamada cumbre de las Américas, si no van Cuba, Venezuela y Nicaragua, si no están invitados allá. Entonces, pues ahí está. No va nadie, prácticamente esa cumbre de Biden. Van siempre los mismos aplaudidores de todo el tiempo. Entonces, la Casablanca respondió, espérese, señor Andrés Manuel, espérese, todavía no mandamos las invitaciones. Dice Jen Psaki, que ya está por irse de vocera de Biden, se va. Dice, pues aseguró, la vocera de la Casablanca, que las invitaciones todavía no se han enviado. Estalló que la cumbre es una oportunidad valiosa para enfocarse en algunos de los asuntos compartidos más importantes, como la constante lucha por la libertad y democracia para todos los países, una respuesta más fuerte contra la pandemia y atender las causas de raíz de la migración. Es lo que decía ella, pero que no se han emitido las invitaciones. Lo más lo cierto es que lo probable es que, pues, no llegue nunca la invitación ni para Cuba, Nicaragua, Venezuela, lo que significaría que no van, por tanto, México, Bolivia y los países del Caribe. ¿Irá Argentina? ¿Irá el chileno? Creo que Boric si iría, creo que Boric si va. Navegó con la banderita de izquierdista, pero tiene un perfil de ultra mega derecha, ya lo ha demostrado. Y francamente, Alberto Fernández, pues, ya está muy plegado a ellos, ya, ya no hay mucho que rescatar ahí. Esto provocó también que Ken Salazar fuera inmediatamente al Palacio Nacional. Ahí lo ven a Ken Salazar, otra vez saliendo del Palacio Nacional. Cada que me lo dice algo, tiene que correr el embajador estadounidense al Palacio. Se desconoce si el diplomático se entrevistó con el presidente López Obrador, pero salió de Palacio Nacional sin dar declaraciones. Ahí las imágenes de Ken Salazar, de apagafuegos ahí. Lo cierto es que habrá que ver, pero lo que parece es que la cumbre de Biden, planteada como está, como un mero club de aplaudidores para Biden y para Estados Unidos, ya hizo agua. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Gracias.